¡Oh, qué tranza más! No los había visto. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, Feliz Día de los Inocentes, Felices Reyes, Feliz Hanukkah o lo que sea que ustedes hayan celebrado estas fechas. Antes que nada me gustaría agradecerles por haber estado conmigo el año 2018, a pesar de haber sido un año en donde fallé un poco con los videos. Y es por eso que quiero hacer justamente y precisamente este video. Pero bueno, maíz, vamos a comenzar por partes. Muchos de ustedes alrededor de todas mis redes sociales y si aún no me siguen en mis demás redes, se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción del video. Porque estoy subiendo noticias, actualizaciones y demás cosas que luego pues no pongo por aquí. Como Instagram, Twitter y Facebook. Síganme. Bueno, una de las preguntas que más me hacen es... Y esa pregunta la voy a contestar al final de este video. Porque justamente tengo una sorpresa muy especial que tiene que ver con los alumnos a los cuales les he dado clase. Y han estado trabajando un par de sorpresas para ustedes. Quédense al final de este video para los que estén interesados en tomar clases de guitarra conmigo. Y bueno, comencemos con el primer asunto. ¡McGaffey! ¿Qué onda con tu primer EP o disco? ¿Cuándo va a salir? ¿Qué pasa con este? Primero quiero decirles que decidí no subir videos en diciembre por una simple y sencilla razón. Aunque ustedes no lo crean o no lo ponga demasiado en las redes, el estar grabando estas rolas para el nuevo EP me ha costado bastante tiempo. Así que decidí que el mes de diciembre me lo iba a tomar nada más para escribir las canciones que van a ser parte de este EP. Necesitaba pensar muchas cosas y realmente pasé por un proceso que me gustaría contarles más adelante. Y esto no fue en Vanomise, ya que las siete canciones que van a formar este EP ya están escritas. El resto consiste en producir estas rolas, en hacer los arreglos de batería, de bajo, grabar guitarras, estarlas estudiando. Y todos esos procesos que parece que son simples y sencillos, pero en realidad no lo son. Son algo tardados, llevan su tiempo. Y todo esto también incluye obviamente la mezcla, la masterización, en fin, muchas cosas que toman tiempo. Pero las canciones del EP ya están totalmente escritas y hay una que ya está 100% terminada. Nada más nos estamos concentrando en el videoclip. Y esto lo digo porque cada una de las canciones que van a salir de este EP van a tener su propio videoclip. Y como lo había dicho, este EP trata de muchas cosas que me han pasado en los sueños, muchas cosas metafísicas, sueños lúcidos, viajes astrales. Y en los próximos 7 segundos más, pónganse unos audífonos porque les voy a poner un previo de la primera rola de este EP. Titulada Mondae Asnad. ¿Listos? ¿Ya se pusieron los audífonos más? Con ustedes los primeros 7 segundos de Mondae Asnad. El primer tema del EP. Esta rola ya está terminada. Así es que estén pendientes porque esta va a ser la primera rola que suba aquí al canal. Si ustedes ya tienen rato siguiéndome o son suscriptores de Hueso Colorado de este canal, sabrán que el año pasado terminé mi carrera de cine digital y postproducción. Una carrera que total y completamente absorbió todo mi tiempo ya al final. Y por eso fue que los dejé a ustedes bastante ausentes con los videos. Pero la verdad es que todo esto fue por algo mucho mayor y quisiera compartirlo en este video también. Como ustedes saben, parte de mi carrera era filmar un cortometraje. Y gracias a ustedes lo pude lograr. Este cortometraje va a estar este año circulando en los festivales. De tal manera que todavía no lo puedo subir aquí a YouTube. Sin embargo, Mice, en las próximas semanas van a ver el tráiler oficial de mi primer cortometraje que también se estrena este año. Este cortometraje está titulado La Última Pizza. Este cortometraje, como algunos de ustedes saben, fue financiado por ustedes. Ustedes son el alma de este cortometraje, Mice. Y la verdad es que me gustaría presentar un trabajo bastante, bastante pulido. Mi idea con este corto es hacer una proyección especial para ustedes aquí en la Ciudad de México. En donde ustedes podrán obviamente mirar el corto, hacer preguntas sobre este, conocer a los actores y sobre todo la rifa de una guitarra en Igig personalmente con ustedes. Esta es la guitarra que tengo que rifar con ustedes, Mice. Como ustedes pueden ver, aún sigue cerrada. Ahí está mi dirección, no la voy a poner. Esta guitarra se la va a llevar alguno de ustedes próximamente, Mice. Estén pendientes porque voy a dar más detalles y más información de dónde voy a hacer esta rifa de esta guitarra en Igig. Por el momento solo lo puedo limitar aquí a la Ciudad de México, que es donde yo radico. Y puedo mostrarles el corto y hacer una convivencia armando todo esto. Y bueno, para que no digan, ay me agafí, es que siempre nos prometes y nos prometes y nos prometes. Les voy a regalar 7 segundos de una escena de este cortometraje. ¡Veamos la Mice! ¿Qué, güey? ¿No ya vimos cerrado? ¿Tienes un pedo, güey? Güey, ¿ya viste la colonia? ¿Es aquí? 54. ¡Espérate! ¿Qué? ¿Dónde vas, güey? Pues a entregar la pizza. ¿Pero cómo has entrado ahí? Güey, para como está de loca mi suegra, güey, un día me van a cerrar, me van a cambiar las pinches chapas, güey, no voy a poder entrar a verla. Pues llévate a la niña, güey. O sea, no sé, salte de ahí, llévate a la niña. Ajá, ¿y qué hago, güey? Y que me detengan por pinches secuestrados. Pues mira, pedí una pizza, güey, pero me voy a chingarme al repartidor, güey. La voy a torcer aquí arriba. Qué cagado una pizza me interrumpió. Un repartidor de pizza me interrumpió, qué cagado. En este cortometraje tuve la fortuna de trabajar también con grandes actores. Por ejemplo, Viterleja, que es el malvado de esta historia. Luis David Orné, que ya tiene una película aquí en México titulada Cometa. Alejandra Herrera, que para mi sorpresa salió en esta última película de Cuarón, Roma. Sin olvidar, por supuesto, al equipo de Que Parió, que también estuvo presente en este cortometraje. Ya quiero que vean este material por fin, Max. Así es que estén pendientes para ver el tráiler oficial de la última pizza. Pasemos al siguiente tema. Los canales nuevos que acabo de abrir. He abierto dos nuevos canales por unas simples y sencillas razones. El primer canal que acabo de abrir se llama Mateo y Hipster. Y como su nombre lo dice, van a poder encontrar ahí a Mateo y a Hipster. Obviamente. Esto no quiere decir que Mateo y Hipster ya no van a estar apareciendo aquí. Al contrario, van a seguir saliendo aquí. Pero en este nuevo canal van a salir en un modo cero musical. O sea, más cotidiano. ¿Qué es lo que pasa en la vida de estos dos peleoneros? Ellos decidieron abrir su propio espacio. Sin embargo, van a seguir saliendo aquí haciendo tutoriales. Dando alguna que otra opinión. Y todo lo que ya venían haciendo. Sin embargo, los van a poder encontrar en este nuevo espacio también. Una de las razones por las que abrí este canal. Es por la censura que ha tenido Mateo en estos últimos meses. Sí, he tenido algunas desmonetizaciones de videos. Gracias a algunas, no sé si malas palabras de Mateo. No sé qué está pasando. Pero ya se me hace que YouTube está pasando a ser la nueva televisión. Básicamente. La verdad, esto es algo que sí me encabrona muchísimo. Porque tengo que decirlo. Hay videos de otros YouTubers que generalmente no proponen un buen contenido. Es un contenido tóxico. Es un contenido totalmente de televisión. Es un contenido que, no sé, transgresivo. Y que no te aporta nada a la cabeza. Sin embargo, ese contenido sí está monetizado. Y otro tipo de actitudes en esta plataforma están como bien vistas. Y no sé por qué censuran a Mateo. Eso es algo que, la verdad, me ha molestado muchísimo en estos meses. No he recibido como alguna respuesta de YouTube ni nada. Simplemente se han desmonetizado los videos. E inclusive, como ustedes vieron, me dieron de baja algunos videos. Como el Cocinafi de Heisenberg. Me dieron de baja ese video de el Cocinafi de metanfetaminas. O sea que eran dulces. Y bueno, para acabarla de amolar, una amiga que tengo aquí en YouTube. Y que no voy a decir su nombre. Me mandó un mensaje en Facebook y me dijo. Oye, Magafi. Seguramente a alguien de los de YouTube le caes mal. Porque hay YouTubers que están haciendo tu mismo contenido o del estilo. Y sí. Y a ellos no los desmonetizan ni les quitan sus videos. Esta es otra de las razones por las cuales también me he como decepcionado un poco de esta plataforma. En general de todo se me hace que este nuevo YouTube está de la mierda. Y que básicamente se está convirtiendo en televisión. Y una rola de las que acabo de hacer, por cierto, habla de eso. Sí. Cantaré en una rola. Así es que estén pendientes también de eso. Para los que no sepan esto, por cierto. Yo estuve en una network llamada Me Too Network. En donde había varios YouTubers también. Y en donde en un principio todo comenzó bastante bien. De hecho, creo que al principio me iba bastante bien con esta network. No me puedo quejar. La verdad es que me trataron bastante bien. Me apoyaron muy bien. Y también en cuestión de los pagos, pues no me quejaba. Ya que siempre eran puntuales. Y bueno. Pero hubo un momento en que esta network como que se desapareció. O algo pasó. No sé qué pasó. Y me retuvieron muchísimos pagos. Pagos que a la fecha no vi. Se desaparecieron. ¡Pum! No sé. No existen. Me habían desmonetizado todos los videos del canal. Fue un verdadero desmadre. Y creo que no me gusta como decir mucho estas cosas. Porque son cosas que creo que pasan atrás de cámaras. Sin embargo, creo que es importante que esta vez lo sepan. Porque uno de mis propósitos de este año fue ser total y completamente honesto con todo. Y con esto me refiero también a ustedes. Ustedes forman parte también como de este canal. Forman parte de mi vida. Y han moldeado todo esto. O sea, esto no sería posible sin ustedes. Y créanme que algo de lo que me deprime mucho a veces. Es no poder cumplir con los videos. Sin embargo, este año ese desmadre tiene que cambiar. Y esa fue una de las razones por las cuales también hubo un momento que dejé de subir videos. Porque, no sé, me sentía como frustrado, como deprimido con todo este rollo. No sé. Tenía como que pensar varias cosas. Y afortunadamente, todo esto se arregló. Y YouTube me echó la mano después. Yo sé que se tardaron un poco. Pero, ahí está. Me ayudaron con mi cuenta otra vez. Y aquí estamos. Sé que ustedes tienen todo el derecho de saber estas cosas. Porque son parte del canal. Ustedes lo han hecho. También muchas personas me han dicho. McAfee, es que no nos llegan las notificaciones de tus videos. Nos llegan hasta una semana después. O de plano, no nos llega absolutamente nada. La verdad es que no tengo idea de por qué otra vez. Pero ustedes pueden arreglar ese asunto picándole a la campanita que está aquí abajo. Para que estén al pendiente de los videos que subiremos aquí. Y pasemos al segundo canal que abrí. El segundo canal que abrí se llama Volando con los Mice. O sea, con ustedes. Este canal lo hice principalmente para compartirles todas mis experiencias metafísicas. Sueños lúcidos, viajes astrales, sueños recurrentes. En fin, todas esas cosas. Pero, McAfee, ¿por qué hiciste este canal? Este pasado diciembre y justamente después de mi cumpleaños. Por cierto, ya. RUCAFI. Probé por curiosidad una sustancia llamada Dimetiltriptamina. Y obviamente, Mice, no quiero promover ni decir que el uso de drogas es correcto. No lo quiero promover, pero en lo absoluto simplemente quisiera contarles esa experiencia. Este DMT es conocido también como la molécula espiritual. Y bueno, Mice, el probar esta sustancia básicamente me cambió la perspectiva de muchísimas cosas que tenía. Ni en este video ni en este canal quisiera entrar a detalles con toda esta onda del DMT y los viajes y todo eso. Porque este canal no es para esto. Por eso abrí el nuevo espacio llamado Volando con los Maís. ¡Oh, vaya nombre! Si ustedes quieren saber mi experiencia con esta sustancia, vayan a suscribirse a este nuevo canal que se llama Volando con los Maís. Porque, en serio, quisiera compartirles muchísimas cosas que me pasaron el mes pasado. Y que yo nada más leía a veces en internet y decía, oh, sí es cierto, sí es cierto. Pero justamente en otro estado mental lo pude comprobar yo mismo. Y cuando uno mismo lo vive, te cambia absolutamente todo. Y es algo que quisiera compartirles con ustedes porque de verdad me cambió la vida totalmente. En este canal obviamente hablaré mucho más personal con ustedes acerca de mi manera de pensar, de ver la vida. Y de cómo podemos hacer este mundo un lugar más chido. En el que todos vivamos en paz y en armonía sin estarnos jodiendo los unos a los otros. Ahora, lo que muchos de ustedes me han preguntado en mis redes sociales. ¿Qué onda con tus clases de guitarra? Como algunos de ustedes saben, doy clases personalizadas de guitarra. Estas clases las doy aquí en mi pequeño estudio. Pero también las doy por Skype a cualquier parte del mundo. Estas clases personales de guitarra que imparto no nada más están enfocadas en tener una buena técnica para ejecutar cualquier tipo de canción. También están enfocadas en armonía, en teoría y en producción musical. Y el propósito de estas clases es no nada más tener una técnica buena, sino también poder componer y vender tu propio material musical. He tenido todo tipo de alumnos. No crean que nada más tengo alumnos que les gusta el metal. No, 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 para nada. He tenido alumnos que tocan mariachi, que tocan reggae, que tocan ska. En fin, o sea, el metal es simplemente algo que tienen en común muchos de mis alumnos. Pero también he dado a diferentes personas que les gustan otros géneros o que no están tan enfocados en el metal. Me han tocado alumnos que empiezan total y completamente desde cero hasta alumnos que ya tienen un cierto nivel tocando. Y quieren complementar con un poco de armonía, con un poco de producción musical, con un poco de composición también. Y con un poco de geometría en la música, que también es algo que me gusta dar muchísimo. Explicar la geometría que existe, obviamente, en la música es algo que es muy chido y que aparte está en la naturaleza y que, wow, me vuela la cabeza cada que entro en esos temas. Y también es uno de los videos que les tengo preparados en este 2019, cómo se da la geometría en la música. El alumno pasa por diferentes procesos y uno de estos procesos es que componga sus propias canciones y sepa armar todo este rollo por sí mismo. Y también grabarlas. La intención de mi clase es que, aparte de que mejores tu técnica, también puedes componer tus propias canciones y además también vas a entender qué es lo que estás haciendo. Por favor, escríbanme al mail magafi1984 arroba gmail punto com. De esta manera yo me pongo en contacto con ustedes y les explico más cómo está la onda de los costos y la ubicación. Pero si ustedes no son de México, Distrito Federal y sus alrededores y aún así quieren tomar clases conmigo, también me pueden escribir porque podemos programar clases por Skype. Si ustedes quieren clase, no importa de qué parte del mundo sean, me pueden escribir y les contestaré a la brevedad en el correo que les acabo de mencionar. Y es por eso que quiero presentarles a mis alumnos a partir de este lunes con sus propios temas. También me gustaría que ustedes dijeran qué opinan de estos temas. Me gustaría también que les dejaran una crítica a ellos también. Sin decirles más, Mice, nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse a esos nuevos canales que estaré subiendo contenido ahí más pronto de lo que ustedes creen. Esto ha sido todo por el video de hoy. Que estén muy chidos, Mice. 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 Mice.